¡Me reflejo yo! Tú, como tú no hay dos, no hay dos, no hay dos, porque como tú, como tú no existen dos, no existen dos. Dime si tú es mamado. El Poder de Callebero, el escenario más internacional de la televisión. Bienvenido, hermano. Un placer tenerte con nosotros. El placer es mío, Ale. Dios mío, cuánta energía. Cuántos temas pegados. Poeta, pero tú le tienes que dejar algunos temas a los otros artistas del medio, porque todos los temas pegados. Ellos todos están muy bien y están haciendo un buen trabajo. Qué bueno. Todos ellos están muy bien, pero gracias a Jehová. Dios mío. Ahora mismo hemos tenido un buen año. Así es. Tenemos varios años consecutivos. Jehová nos está bendiciendo, creo que por el largo trabajo que estamos realizando. Y espero que la gente espere mi primer CD, que se llama Hagan su Diligencia. Que yo creo que a partir de ahí, entonces, iniciará la carrera del Poeta Callejero. El Poeta Callejero es tu nombre artístico, obviamente. ¿Cuál es tu nombre de pila? Para que te lo aprenda, mi nombre de pila es Gabriel Santana. Gabriel, ok. Ya Gabriel Santana viene siendo el director de los videos, el escritor de las canciones, el escritor del libro de Poesía Callejera. Y el creador del personaje que se llama Poeta Callejero. Perfecto. ¿Te consideras un artista que causa como conmoción en la gente o tal vez a veces un poquito arrojado? No, no. Porque eso que escuchamos ahí está muy fuerte. No, tú sabes que al final del día, a un doble sentido bien sano, con mucho humor, bien limpio, con buena música. Creo que podemos representar para allá a nivel internacional con el trabajo que estamos haciendo. Y no me creo el mejor artista, ni me creo un artista que causa conmoción en el público. Pero como cualquier artista, el significado de la palabra arte es crear emociones, sentimientos ajenos. Y me gustaría entonces que mi música pueda crear esas emociones en los demás corazones. Pero tú que estabas aquí, ustedes que estaban aquí presentes, mientras yo estaba cantando, sintieron algo, bailaron, disfrutaron. Lo disfrutamos. Y tú sabes que de hecho te lo pregunto justo por eso. Porque regularmente, o a veces uno ve a un artista, ¿verdad? Y no causa esa conexión, o no tiene esa conexión con el público. Sin embargo, yo lo estuve escuchando y estuve viéndolo a él. Y cada cosa que él hace, además sus letras, yo lo estuve viendo también en una entrevista que le hicieron hace poco, en Sábado Extraordinario, y realmente él tiene un click con el público especial. No sé si ustedes lo ven, muchachos. Parte de la magia de ser un gran artista. Tiene una magia, esta magia que necesitan algunos artistas, porque no todos la tienen. Y tiene humildad, porque lo conozco. Y la humildad, talento y humildad. Eso me hace sentir muy bien, pero ¿quién no va a ser humilde delante de una mujer tan bella como tú? Que aparte de eso siempre me apoya, tú sabes. Y es bella y muy inteligente. Lo digo de ella porque tenemos una relación amistosa, tú sabes. Qué bueno. Poeta, cuéntanos de un tema nuevo, que también tienes un video con este tema. Así que vamos a hablar un poquito para que el público conecte directamente con esa canción. Gracias por preguntarme, porque precisamente lo estoy promocionando. El tema se llama Un Loco Como Yo. Tú sabes que habemos muchísimos locos, el que está limpiando zapatos, el que está... Entonces quería llegarle a ese tipo de personas sin tener que hacer un dembow. No quise hacer dembow, no por el género, sino por la vulgaridad que muchas veces dicen los exponentes. Y como yo creo que el triunfo personal es cuando tú progresas personalmente y te alejas de la vulgaridad. Te lo digo yo, una persona que vende aguacate, tú sabes. Así que a todos los jóvenes que me están escuchando, que luchen por sus sueños, que cuando se quiere se puede y no tenemos que hablarle mal a la mujer, maltratarla. Si tú tienes un amigo que está en droga o que no está estudiando y te dice no, deja eso, no, no, no. Haz lo que te apasione a ti, siéntelo en el corazón y no te deje influenciar con nadie. Siempre en oración, todas las noches. Qué bueno, tú sabes que, tú dices que tu CD haga sus diligencias, marcará un antiguo después de tu carrera. Me gustaría que adelantaras un poquito sobre las colaboraciones y los ritmos que van a estar dentro de la producción. Tú sabes, en el CD ayer hay muchísimas colaboraciones internacionales, pero una de ellas me hizo sentir muy buena, muy bien. Y fue ayer que la grabé. Es una canción que se llama Rico y exitoso, o no sé si ponerle rico para siempre. Lo hice featuring mi papá, mi papá que lo conocí hace seis meses. Mi papá es cubano, artista, toca guitarra bien, escrito el buenísimo, tú sabes. Y me siento muy contento de poder tener un tema con mi papá. Entonces, a pesar de que hay temas con artistas internacionales y artistas locales como Guasombra Soban, que lo admiro mucho. Ay, yo también. Tú eres el que más te llena. Excelente. El que más me llena de todos los featuring de la producción es un featuring que tengo con mi papá. Porque de ahí la gente va a poder ver de dónde viene la creatividad del Poeta Callejero. Del Poeta Callejero, así es. Y bueno, ¿con qué seguimos a continuar? Vamos a los teléfonos de contacto. Sí. Primero, para que la gente tenga la oportunidad, ¿verdad?, de contratar tus servicios artísticos. Bueno, yo me lo sé. Yo sé que están en pantalla. Ahí están en pantalla. Ahí están. Ahí están. Así que, además de todo, un caballero. Así que, un artistazo con tremenda clase y, de verdad, sobre todo, una humildad que te ha hecho grande. Te felicito. Muchísimas gracias. Sí, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, yo sé que yo me siento bien contento de tener la oportunidad de saludarlo, de mirarlo a los ojos. Ahora que me quito los lentes, que tú tienes los ojos preciosos. Gracias. Él está matando. Y que tú eres una persona que tú sabes que siempre te viste bien, da buenos consejos, también tiene los ojos bien bonitos, tú sabes. Gracias, hermano. Y me siento contento de poder compartir con ustedes porque mi papá, Pacoal Santana, Carmen Luisa, mi madre, Marta Santana, su esposo, Fernando, mi hermana, todos ustedes, siempre lo viven viendo ustedes. Hay un beso especial para ellos. Un saludo especial para ellos. Entonces, qué bueno. Muchísimas gracias. Oigan, de verdad, de verdad, de verdad. Quiero darle muchísimas gracias a ustedes. ¿Me puedo sentar o estamos cortos de tiempo? Ahí estás. Siéntate, siéntate. O sea, quiero darle muchísimas gracias a ustedes porque... Esta es la sala de tu casa. Sí, sí, sí. Porque ustedes cada vez que vengo me dan muchos temas. Me tratan como un artista internacional. ¿Tú entiendes? ¿Qué es lo que se está tratando de perfilar el poeta callejero? Tú eres nuestro y ya eso basta. Ah, muchísimas gracias. Bueno, ya para cerrar con punto final, ¿verdad? Y despedirnos hasta mañana. Presenta tú, Nayonen, a este súper artista. Entonces, poeta, ¿con qué cerramos? ¿Cómo se llama el tema? Este tema se llama Bonita, Bonita y he dedicado a ustedes. Bueno, caramba. Bonita, bonita. Diría yo en el caso personal que es el mega hit. El tema que ha coronado la carrera del poeta callejero. Y nosotros cerramos esta jornada por el día de hoy. Felicidades. Felicidades a la loba. A la loba. Felicidades a tu compañero mañana. Más internacional en poeta. Callejero. Edgar Cartiel. Mega 3. Paui. Demasiada personalidad, tiene mucha actitud. Una luz en la oscuridad, me hace sentir verigú. Tiene una boquita bonita, bonita. Y una miradita coqueta, coqueta. Cuando me tienes cerca, se pone rojita. Cuando estás solita, invita el poeta. Y no por cómo se evita, ni por qué esté buena. Es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue la curita que me quitó la pena. Es mi estrellita, mi luna llena. Mi Betty Boomy, cenicienta, mi Candy, mi Hello Kitty. Y el Tetris de mi A-T-R-I, everybody. Y es mi Sweetie. Mi Molchi, mi Cuchi Cuchi, mi Titi Tiri Tiri. Mi Loki, mi Niñi, mi Titi, mi Sweetie, Sweetie. Mi Honey, mi Baby, mi Chichi, mi Topi Topi. Mi Mickey, mi Winnie, mi Barbie, mi Very Happy. Ella no be the Trippini, Cuchi, Daddy, Daddy. Mírale al Gutti, que es una mami. Mi Molchi, mi Cuchi Cuchi, mi Titi Tiri Tiri. Mi Loki, mi Niñi, mi Titi, mi Sweetie. Mi Honey, mi Baby, mi Chichi, mi Topi Topi. Mi Mickey, mi Winnie, mi Barbie, mi Very Happy. Demasiada personalidad, tiene mucha actitud. Una luz en la oscuridad, me hace sentir very good. Tengo una boquita bonita, bonita. Y una miradita coqueta, coqueta. Cuando me tienes cerca, se pone rojita. Cuando estás solita, invita el poeta. No es porque amor se vista, ni es porque esté buena. Es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue una curita que me quitó la pena. Es mi estrellita, mi luna llena. Eres una story muy bella. Yo tengo otro, wey. Quiero llevar, tengo hasta el cinco estrellas. ¿Qué contigo se hace? Eres una story muy bella. Yo tengo otro, wey. Quiero llevar, tengo hasta el cinco estrellas. Yo tengo otro, wey. Dale un piquito en la boca, eso es lo más heavy. Es el único gustito que queda libre de este vi. Ella es mi mami, yo soy su papi. No queremos pila, no vamos a casar. Mi morchis, mi cuchi cuchi, mi titiri tiri. Mi loki, mi ñiñi, mi titi, mi suiri, suiri. Mi honey, mi baby, mi chichi, mi topi topi. Mi mici, mi wini, mi balbi. Mi very happy. Tengo una boquita bonita, bonita. Y una miradita coqueta, coqueta. Como me tiene cerca, se pone rojita. Y cuando estoy solita, me invito a coqueta. Tengo poco mocelita, ni porque esté buena. Es porque con ella mi corazón se llena. Ella fue una curita que me quitó la pena. En mi estrellita, mi luna llena. Esta fue así de dirigida, de parte de mi corazón. Para mi sirena, princesa estrella. Doncella, mariposa, cenicienta. Ángel de luz. Que Dios dirigió a mi vida. En mi planeta Tierra. Cookey, dro. Eres mi cielo. Mi corazón. Milo. Y mismas bichulas. Cookey. Es que altavaras. Gallegeros. Cookey. Música de Milo, Peñalón. Hagan sus diligencias. Agencia, 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 agencia. Yalo, po, tú no puedes seguir andando por la camisa negra de esa, brother. Pero ¿y por qué? Pues andaba con ella y él en un show, chico. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Esa es la que más me gusta, loco. Hacho, no, brother. Pero tenemos que cambiar eso, porque la gente te ve así. Tú eres un artista. Ellos me aman así, loco. El poeta gallejero. El poeta gallejero. El poeta gallejero. Yo vivo en mi burbuja, desconectado de todo. Todo el mundo tiene una Blackberry, menos yo. A veces los problemas no me dejan concentrarme. Y tengo como siete semanas sin recortarme. Mio ya no termina y eso me desanima. Demasiado tu estima. Miela pa'l que subestima. Con tu chisme a Don Francisco. Y el show de Cristina. Nino, no le para el nino. Y quítate que voy pa' encima. A pie pa' pica pollo chino, si estoy cortina. El ténel dice que hay mucho talento y poca disciplina. Con mis rimas, pienso conquistar hasta la china. Como los fokers a la china. Como baby in a la china. Que no sé por qué te inventas como un loco como yo. Como un loco como yo. Sin ilí cuando lo ato, saquen uno como yo. Como un loco como yo. No dejes que alguien tu rabia como un loco como yo. Como un loco como yo. Poeta lo mató. Luya lo mató. Poeta lo mató. Poeta lo mató. Poeta lo mató. Tu canciones suenan vieja. Tu cotorra tienen cana. Hay un especial de soga en ferreteria americana. Ya no somos pana. Desde el día en que tu hermana se desacató. Y vino mamá, mamá, mamá. Dale sana sana, culito de Toña Ana. Si no me da mi cuarto hoy, no hay maluco mañana. Rana que tú ganas con demás de porcelana. Si se rompen con el loco de San Juan de la Maguana. Alócate mi pana y ven a comer con tu dama. Que te voy a dar pa' que te haga socio de Plaza Lama. Tú coges valor cuando te bebes un especial de brama. Moreno no pises cable ni camines por la grama. Talento más progreso por envidia igual a fama. Entre panas que dividen por una gorra bacana. Conocí la fama. No falta andame en mi cama. Me vivo tan lejos que el periódico hoy me llega mañana. No sé por qué te inventas como un loco como yo. Como un loco como yo. Y cuando las cosas tengo una como yo. Como un loco como yo. No dejes de tu rabia como un loco como yo. Como un loco como yo. Poeta lo mató. Lo mató. Lo mató. Con nosotros dos no. Con nosotros dos no. Porque esto no Gospel. Coeta lo mató. Lo mató. Lo mató. Con nosotros dos no. Vea. ¿Ves going? Yo voy a dar pa' que me llena. OVe. Lo mató. Son míos, no te quille, oíste, un chamaquito millonario, nueve, Anunnaki Kenji, el Poe, un chamaquito millonario, nueve, un chamaquito millonario, nueve, un chamaquito millonario, nueve. De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse.